El crimen del country La fiscalía, con el doctor Camafreitas de la cabeza, decidió detener a la empleada doméstica por estos videos que ellos proporcionaron y que explican un poco cuál sería la matriz del crimen. Este hombre estaba en su casa solo, te cuento rápido. Su pareja, su actual pareja, su mujer de varios años, ya hace muchos años que comparten una vida, que no es la madre de sus hijos, se había ido a la costa a pasar algunos días. Esto estaba solo en la casa. Esta es la empleada doméstica, esta es Rosa Paniagua. Lo que muestra la fiscalía acá es que la mujer se va pasada la una del mediodía del jueves. ¿Y qué cree la fiscalía en base a lo que estamos viendo? Que esta mujer participó del crimen, está detenida por el homicidio, homicidio, crimen y causa, que significa matar para ocultar. O sea, hicieron robar, salió mal, lo mataron para que el hombre no hable. El tema es con quién, si es que ella lo mató. Ahora, lo que no termina de cerrarme a mí, en esta historia particularmente a mí, pero la fiscalía sí, dice, mirá, esta parte por ejemplo. Acá dice la fiscalía que la mujer ofrece el teléfono de la víctima a esta mujer. Después de matarlo, al rato de matarlo, le ofrece el teléfono celular de la víctima. Yo pregunté, de curioso nada más, ¿ustedes hablaron con la mujer rubia? ¿La pudieron identificar? No. ¿Y cómo saben que le quiso vender el teléfono? Y presumimos por la imagen. Ah, presumen por la imagen, pero no saben que quiso vender el teléfono. Ok. Pasaron 30 días del crimen, a la mujer, a esa mujer que ves ahí que va a tomar el colectivo en el tren en la estación de Derqui, la detienen en su casa, justamente, de las zonas aledañas, a pocas cuadras de ese lugar, y cuando la detienen en su casa, le encuentran un parlante, un parlante con una marca muy conocida, un parlante rojo, y dicen entonces, asunto cerrado, es la empleada doméstica, que tenía el teléfono de la víctima, no saben cómo, porque el teléfono no apareció, y le encontraron un parlante en su casa. Ahora, sabiendo qué es la asesina, y que esto sale en todos los medios, se queda por un parlante, signo de pregunta. Y después, cierro con esto para ampliar el tema. ¿Qué dice la data de muerte, la autopsia? La data de muerte dice que a este hombre lo mataron el viernes entre las 13 y las 17. Eso dice la data de muerte oficialmente. Los investigadores y los abogados creen otra cosa, Fabián. A mí el caso este, te confieso que no entiendo nunca cómo va la pesquisa. Me tiene un poco perdido eso. Va para acá, va para allá, va para acá, va para allá. Me parece todo lo que contaste, tarde. Es que el fiscal, acá me parece que el fiscal demoró mucho, el tomar acción, ¿no? Todo tarde. A ver, está el doctor Brodman. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Domán te saluda. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Un saludo a toda la mesa. ¿Vos representás a la viuda de la víctima? Efectivamente. ¿Cómo ves todo, Alejandro? Bueno, yo comencé, cuando tomamos con mi estudio la causa, comenzamos a evaluar todas las declaraciones que habían sido efectuadas hasta el momento. y comenzamos siempre por el principio nosotros. Hacemos un trabajo de laboratorio y vamos de lo más simple y lo más básico a lo más complejo. Ya de arranque entendimos que algo pasaba porque quien había sido la última persona que estuvo con la víctima era la mucama. Cuando consultamos cómo había surgido el tema de esta mucama, que estaba siendo un reemplazo por la mucama que era efectiva, dado que se había ido de vacaciones, nos cuentan que se la había recomendado una persona de la guardia. Entonces comenzamos a investigar sobre la mucama y sobre la persona de la guardia. Bueno, a partir de allí surge que el teléfono había sido encendido del muerto en una estación de tren y era inequívoca la antena porque en esa estación de tren no hay posibilidad que se mezcle con otra. Y allí comenzamos, junto con la fiscalía, a entender que la persona que se había llevado el teléfono había estado en ese lugar, obviamente. Sí. ¿Y para qué se lo llevó? Cruzamos, se cruzan las antenas de la mucama y efectivamente daban en el mismo lugar. Pero Alejandro, ¿y para qué se lo llevó? ¿Cómo? ¿Para qué se lo llevó el teléfono? ¿La mucama? Claro, porque un crimen por un celular... A ver, todavía no preguntamos para qué se llevó el teléfono a la mucama. Ahora, si la mucama tenía el teléfono, porque evidentemente daba lo mismo, la fiscalía solicitó la afirmación del tren y también solicitó la afirmación del colectivo que dijo ella que había tomado y que se había bajado en otro lugar. Sin embargo, dio que se había bajado en la estación, en esta estación. Doctor. Cuando se ve la filmación, cuando se ve la filmación, se ve que ella saca un teléfono, se empareja a otra persona, a una señora, y le muestra el teléfono y hace como el encendido y ofreciéndole el teléfono. La persona esta hace caso omiso, se da media vuelta y no le hace caso. Después se ve en una afirmación que ella se sienta en un lugar, se ve la mano lastimada de la señora y se ve que guarda el teléfono en un lugar y saca otro teléfono de otro lugar de la mochila. Alejandro, perdón. Sí. Quiero sumarle un dato para que me ayudes a entender y nos ayudes a entender. Acá están todos los datos que viste vos, están en la causa. Y lo estamos viendo en video, cada dato de los que viste recién, ¿no? Que está en la causa, lo tiene fiscalía, lo tienen ustedes. Ahora, yo tengo una pregunta que a mí me desvela. ¿Por qué la data de muerte? ¿Qué es la data de muerte? La autopsia, la operación de autopsia. Dice que a este hombre lo mataron el viernes entre las 13 y las 15 y la empleada doméstica se va del lugar el jueves a la una y media de la tarde. Digo, según la autopsia oficial de la causa, esa mujer no está dentro de la casa en el horario del crimen. Te hablo también de cosas oficiales, ¿eh? Sí, está pésima. ¿Está mal hecha la autopsia? Está totalmente erróneo. Es totalmente erróneo, como estuvo totalmente erróneo, el diagnóstico de muerte del médico de la ambulancia y el de policía, el médico forense de policía. Está bien. Todo erróneo. Y entonces, ¿ellos qué vínculos tienen con esta causa? Porque es cierto lo que vos decís. El viernes, cuando encuentran el cuerpo, llega un médico con una ambulancia de una conocida empresa, presta servicios médicos, llega al lugar y ese médico dice, bueno, esto es muerte natural. Estaba un baño de sangre, ¿no? En el piso. Después, que dice que fue una muerte natural, llega el médico de policía y el médico de policía dice, esto fue un paro cardíaco. Ninguno de los dos interpretan un homicidio. Ahora digo, ¿tienen que ver también con el crimen? Porque acá le estamos cayendo a la empleada doméstica porque se llevó supuestamente... Pará, 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 porque estás dando... Es muy importante lo que acabas de decir. Muy importante. Primero llega un médico y dice, bueno, murió. Otro dice... Pará, pará, pará. Pará, hacer un paréntesis. Ese médico dice que murió, entró con una identificación falsa al barrio. Bueno, dos. Aparece un segundo médico. Médico de policía. Treinta años de carrera. Lo llaman porque llegan a un cuadro, tienen que llamar. Sí, llaman. Hacen lo que no sé y son García Belsunce. Uno siempre mira ese caso. Viene el médico de policía. ¿Y qué dice? No, esto fue un infarto. Un error gravísimo en la causa, ¿no? ¿Y cuál es la razón hoy? Claro. Por eso yo... Hoy al tiempo que pasó, ¿cuál es la causa? Pero entiendo que se mete la seguridad y ahí dicen, ¿quién permitió? La intendenta del barrio, la intendenta del club, ¿me entiendes? Es un barrio cerrado. Me pidió explícitamente, no sé, doctor, si estoy en lo correcto, no, me pidió explícitamente que nadie ingresara a la casa. Que no ingrese la policía a la casa. Por eso te marcaba... No, es que la... No, la policía... No, no, no. La policía entró... De hecho, doctor, es cierto que una... A ver, déjeme... Pero, ¿de qué murió entonces? No, no, lo mataron. La autopsis dice que lo mataron. Pero, perdón, entonces estamos... Discúlpenme, Broitman, ¿salarlo? ¿No estamos en García Belsunce 2 al revés? ¿Cómo? No, no se entendió. Alejandro, ¿estamos en García Belsunce 2 al revés? Sí. Sí. Es gravísimo lo que pasó. No, porque el relato que están haciendo... Yo no sabía esta parte que estás haciendo. Yo esta parte no la conocía. Yo pensé que siempre arrancamos con que era un crimen. Te voy a sumar algo. Yo nunca... Esta parte me estoy entendiendo por ustedes. Yo como me imagino que casi toda la audiencia... Yo arranqué pensando que era un crimen siempre este caso. Sí, fue un crimen. No, pero está contando Carlos que los dos primeros médicos, nada, no era muerte natural. Sí, sí, claro, muerte natural. Sí, bueno, pero a ver, los médicos totalmente ineficientes, totalmente... Alejandro, sos muy amable, Alejandro, con ineficientes. Dos médicos distintos, ¿no? ¿Cómo? Los dos médicos tienen una causa penal armada, los dos, perdón, armada, le formaron una causa penal a ambos. Sí, claro, claro. Doctor, acá hay una situación, corríjame usted que tiene la causa de su poder. ¿Es cierto que llega la policía y ve el cuerpo y una de las peritos de científica que está ahí dice a este hombre lo mataron? Sí, es cierto. Es cierto. Cuando llega a su jefe... Por eso llama al jefe. Claro, llama al jefe y el jefe le dice nadie toca a este hombre, este hombre murió de un infarto nada más. Un vago mentiroso para no anotar nada. Para no escribir. Pero 30 años de carrera, doctor, a la basura. Trabajando. Imposible confundirse como estaba el cuerpo. Totalmente lleno de sangre alrededor. Sí, sí. Todo golpeado a la cara. Era imposible. Ni lo revisó, lo miró de arriba ni para ensuciarse siquiera. Pero ¿por qué dos médicos hacen lo mismo? Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué dos médicos...? Tenía que preguntarle a los médicos. Primero, primero. Al médico lo llama el country, el primer médico de la ambulancia. La señora, la señora, la viuda, llega después que estaba el médico. La señora no habló con el médico de la ambulancia. Evidentemente, alguien del country le contó que tenía problemas de corazón el señor. Que seguramente lo conocía. Pero, a ver, algo llamativo. Fíjense en la filmación cuando sale la mucama del country. ¿Qué hay que mirar? ¿Quién la revisa? Porque a todo el personal... No, no la revisa. Todo el personal... ¿No la revisan? ¿Está hablando por teléfono? No. ¿No? No sé. No la revisan. ¿No le revisan la cartera, un bolsito, nada? No. No sé si no se escucha. ¿Qué country es Alejandro Llademón? Es la delfina. El country de la delfina. La delfina. Justo enfrente del Hospital Austral. Sí, acá el detalle... Antes de Martín del... Bastante... El ingreso principal es bastante antes de... Por la... Por la 8 o Blas, a la izquierda. No existe country que no revisen al personal doméstico cuando sale del mismo. Alejandro, no existe country que no revisen a todo el mundo que sale de un country. En todos los autos hay que va a ultrar el baúl. En todos los autos hay que va a ultrar el baúl. En todos los autos hay que va a ultrar el baúl. En todos los autos hay que revisar al personal. Alejandro, vamos a hacer esto. El mismo que la recomendó. Ahora declara Graciela Orlanti. Bueno, vamos a ver Alejandro, vamos a hacer esto, te vamos a lograr llamar porque tu frase ha sido muy fuerte, de que estamos delante de la pregunta que te hicimos de un nuevo caso del Sunse. Te vamos a convocar seguramente hasta el viernes, vamos a seguir el tema porque esto es una catarata. Voy a ser muy atento y amable de irregularidades. Soy amable en decir la palabra irregularidades. Alejandro, gracias, eh. No, por favor. Yo le quiero pedir disculpas a Salerno. ¿Qué pasó? Porque ayer lo confundí con otro periodista y estaba un poquitito... ¿A quién lo confundiste, Salerno? No, no importa, no, hablamos por teléfono, yo lo llamé, me atendió muy amable el doctor a las 10 de la noche, eh. Y estuvimos hablando casi una hora... No, pero yo quiero saber con quién te confundió. ¿Con quién? Ah, no, no. Por el cantante. No, no voy a decir. Por el cantante de los tutores. No, no, pero igual hablamos muy bien con el doctor y le agradezco mucho, me atendió una hora por teléfono a las 10 de la noche, la verdad, un domingo. Doc, gracias, eh. Muy bien, perfecto. Bueno, te pido... No, a ti es, Fabián, un saludo. Gracias, Alejandro, un saludo, eh.